bueno hay una situación que se viene tejiendo se viene dando ya hace unas semanas en una situación que venimos notando muchos dijeron que era marketing muchos dijeron que era parte de una estrategia por una serie que iba a salir el cual uno de los dos elementos o entidades involucradas en el productor ejecutivo y se dijeron muchísimas cosas pero para mí esto tiene un trasfondo más serio más de carácter para profundizar lo tengo aquí a la más chimosa del barrio chimosano venenosa a la más que averigua los pormenores si es verdad verdad es su altita favorito maile la venenosa rd va a hablar sobre la situación entre miredis y yankee recientemente miredis y darían que se dejaron de seguir las redes sociales correcto esto despertó la euforia de todo el mundo todos los seguidores e incluso también las redes sociales los faranduleros luego de ahí entonces aparece miredis en las redes sociales sin su anillo de matrimonio tenemos la foto producción por ahí después de esto entonces dar y yankee hizo una publicación creo que fue hace unos meses sobre el aniversario de él y su esposa el 28 aniversario y la eliminó totalmente de sus redes la eliminó o la archivo pero no está ya en el instagram disponible eso quiere decir que entonces la cosa está caminando mal si mucha gente alegó que esto era parte de una estrategia por la serie que se estrenó en netflix el cual yankee fue productor ejecutivo de esa serie dijeron como que querían encender la vaina para que la gente fuera a ver la serie pero yo desde un principio leí leí otra cosa en esa situación porque el yankee a lo largo de su trayectoria nunca tuvo escándalos en torno a su vida personal bueno mira conejo yo te voy a decir algo y ya nosotros lo hemos conversado porque hicimos un contenido sobre este tema tú estabas ausente pero si es realmente que ellos están separados ya que salgan y den declaraciones oficiales porque ellos saben que todo el ojo o la vista está sobre dar y yankee todo lo que pueda suceder la gente va a estar pendiente y va a sacar a deducir va a dar opiniones ya que salgan y den declaraciones mira si estamos dejados eso eso es posible una pareja tiene muchos años tal vez se cansa cansaron ya se dieron lo que tenían que dar uno del otro y ya finis cuando algo no se puede lamentablemente cada quien tiene que tomar su camino porque tú no estás en la vida para estar para siempre con alguien dichoso aquel y bienaventurado de que si pueda durar muchos años con su pareja pero existen situaciones en la familia que quizás ya no se comprenden quizás un problema con los hijos quizás lo mismo negocio algo y ahora bien estos dos tuvieron 28 años casados juntos en 28 años tienen porque no se han divorciado tienen 28 años casados imagínate la cantidad de cosas vivencias y experiencias que han tenido que tener estos dos juntos tal vez ya se acabó el amor ya no conviven ya no hay afinidad ya simplemente déjense pero ya dejen este show a mí lo que extraña discúlpame que te interrumpa es que dar yankee no ha no ha hecho ninguna declaración sobre este tema porque si todos sabemos que dar yankee es un hombre que no anda con rodeos ni nada de eso sí pero también tiene un buen manejo de carrera y él no es que anda tampoco desventilando su vida a voz populis entonces pero tampoco anda ocultando tanta cosa si esto realmente es así si viene divorcio yo sé que él próximamente lo va a dejar saber tú sabes que él no no ha acostumbrado nunca su público no va a dar declaraciones de que aclarando de que tal situación de que que esto y lo otro pero más dudo no dudo que dudo más que la de perdón dudo más que la de porque es algo de índole personal pero antes de seguir yo exponiéndole lo que pienso yo quiero que usted se suscriba y activa la campanita de notificaciones de este canal luis show también no de seguimiento para facebook e instagram que hay mucho contenido en tránsito por ahí vienen muchas cosas también para el canal de la mecurbana y también de no cariño a nosotros nuestras redes individuales pienso que tú algo muy profundo porque precisamente para tú terminar un vínculo de 28 años con una persona tiene que existir una situación que fracture de fuerza mayor que fracture si realmente esa relación de la nada no desde la nada tú no va a decir tenemos 20 años juntos y ya de que un día amanecimos de que se acabó el amor y nos dejamos no o sea ahí tiene que ver algo de por medio muy fuerte de que ella haya aparecido en sus redes sociales sin el anillo de matrimonio puesto de que ya que haya archivado o borrado esa publicación de aniversario cosa que ya él venía los últimos años de su carrera como dejándose ver más con ella tú sabes como ya dando las dándole más cabida ya estando a la puerta de un retiro tú sabes eso tiene que haber algo fuerte yo leí muchos comentarios en el contenido anterior que hicimos porque aunque usted no crea uno lee todos los comentarios que ustedes cuando nos insultan yo vi muchos comentarios de gente de puerto rico cuando hicimos el contenido anterior donde decían que el problema supuestamente no era por ya mi ley que es la hija de yanqui porque supuestamente mire dis era que le había criado a ya mi ley o sea que como que el problema no venía por ahí pero entonces tiene que ser algo mucho peor porque recuerda que la otra hija de yanqui es una publicación que alertó a los fanáticos de del puertorriqueño ella hace mucho dictó yo la sigo y eso pero recientemente ya hizo la publicación junto a su papá y después de manera individual hizo una con su madre o sea pero hay algo porque incluso a veces no juntos y porque ya ella acostumbraba a grabarlo a grabar los juntos y eso es una alerta también pero chicos es lo que yo digo estamos hablando de unas personas que estuvieron juntos 28 años esto sí están todavía casados ya tienen los hijos mayores de edad personas adultas que le cuesta salir y decir mira no vamos a separar no vamos a divorciar pero también entiendo la parte que dice el conejo que eso es algo de su vida privada y ellos no tienen tampoco es la responsabilidad con el público de decírselo no tienen la obligación yo creo que sí yo dudo que es un artista y se le debe ser pero ya como quiera con eso lo que nosotros somos demasiado chismos y no queremos tener la vida privada de todos los artistas se debe de saber por lo menos que ya es un divorcio formal ya separación porque no nos va a nosotros los fanáticos que no van a dejar en el aire yo sé que de haber un divorcio definitivo y ya por la parte legal sé que el artista va a ser un comunicado para para allá para matar todos esos rumores y toda esa vaina pero por el momento yo veo imposible de que él salga a dar declaraciones ya estando prácticamente retirado y más de su vida personal si no lo hizo antes cuando tenía la pampa la prendía lo va a hacer ahora retirado entiende no no o sea porque si lo hace van a decir bueno algo hizo yankee entiende que se está poniendo al aire tienes tú sabes y hay que ver ahí cuál es la situación detrás porque sabemos que él es un tipo muy disciplinado dentro y fuera de la industria o sea un tipo que tiene su formato de vida tú sabes y que si ella ha perdurado tanto tiempo con él es por algo ustedes se imaginan que darían que le haya sido infiel a su pareja ya viene tú con la vaina bueno yo creo que porque tú tienes que pensar en carne no tú te imagina no imagínese que ya va ella es venenosa ya siempre tiene que destilar veneno pero hablando serio aquí yo creo que todos los artistas urbanos en cualquier momento le han tenido que ser infiel a su pareja todos no sólo darían que nada más bueno eso es un tema muy complejo es un tema muy complejo por el por el asunto de estar viajando y tú sabes claro yo quiero que usted que está viendo este contenido me deje su comentario ahí debajo que usted cree que está pasando entre esta relación una de las más sólidas del género que estaría pasando cuáles fueron cuáles serían las posibles vertientes verdad para que yankee como mire y están dando señales de que están separados y de posiblemente un divorcio que no me gustaría realmente a mí yo personal así no me gustaría y que a esta altura de juego dije que esa gente se venga a divorciar pero nada suscríbase activa la campanita de este canal louis joe joe yo 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 yo